Ok, campus is home. Mira, el fondo se parece a Springtrap, o bueno, algo así, no sé, me da un aire a un juego de FNAF, pero bueno. Hay multijugador. Bueno, vamos a jugar primero un juego y de ahí probamos el multijugador, aunque no creo que alguien esté jugando ahorita eso, ¿no? Pero bueno. Eh, dificultad normal. Datos previos serán eliminados. No me quemé. Es primera vez que juego este juego, por favor. A ver. Cinemática. Hay que adelantar un poquito esto. Mira, ese soy yo. Increíble. Esa mano, se ve raro, ¿no? ¿Por qué mi pierna está atravesando mi cuerpo? ¡Ay, Lacoon! Increíble, se puso negro. Checar la terraza. Ok, tenemos que ir a ver la terraza. La terraza debe estar por aquí, ¿no? ¿Puedo entrar por acá? Ahí estoy. ¿Qué hay por acá? ¿Por acá pasó? Qué extraño, me hubiera visto algo. Pues no, no hay nada. ¿Puedo entrar por acá ahora que lo pienso? A ver. Mira. Ok, no fue tan difícil. Ahora, ¿dónde tenemos que ir? Vamos a investigar todo, todo, todo. ¡Ay, Dios! ¿Vale? Hola, Sebastián. Todavía estamos atrapados. No puedo hablar. Tu mamá dice que dejó la olla a presión encendida. ¿Puedes apagarla, por favor? No. ¿Y dónde está? Ten cuidado, de acuerdo, adiós. Ok, bye. ¿Dónde está? ¿Qué es esto? ¿Por qué no me veo? El baño. Apagar la olla a presión. Vale, este es el baño. A ver, sí que acá no hay nada. Este es un dormitorio, al parecer. ¿Acá me puedo esconder? ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios! ¡Ay, qué hice! Quiero irme de este lugar. Me siento muy incómodo estando aquí. Mis padres no sienten lo mismo. No quiero ponerme para Nico, pero creo que estoy perdiendo la cabeza atrás. ¿Qué es esto? Solo quería esconderme. Amigo, me asusté. Bueno, yo me voy, me voy, me voy, me voy de acá. ¿Acá es? Este, no. Hay una luz ahí. Acá supongo, ¿no? Ahí también, en la cocina. Vale. Hay que apagar esto. Ok, ¿y ahora qué tengo que hacer? Ya apagué la estufita. Se siente muy raro. ¡Ay, Dios! Ahora que estoy aquí, podría encender las luces del árbol. Mira, justo estoy acá. ¿Cómo hago? Ahí, ahí está. Ahora que está tan bien, puedo relajarme y ver la televisión. ¿Qué cosa hay tirada en el suelo? Esto. El cielo podía ser ignorado. Voy a llamar a mis padres. Ok. Literalmente me está diciendo todo lo que tengo que hacer. No me gusta eso. Llamando. Hola. ¡Ay, Dios santo! Creo que he visto una linterna en una de las habitaciones. Yo ni he visto ni una. Yo he visto todas las habitaciones. ¿Dónde está la linterna? Ay, la musiquita no me gusta. Acá hay una nota, mira. 13 de octubre. Estoy empezando a escuchar voces extrañas y me dicen cosas horribles. No sé qué hacer al respecto. ¿Quién vive acá, amigo? Acá. Ay, mira, ahí está. Está rumbrando allá. ¿Hay algo ahí? Este, la hay, ¿no? ¿Verdad? Eh, equipar. Ya, eh, eh. No hay nada. Acá. Checar la caja de fusiles. ¿Dónde está? Ok, ¿dónde está la caja de fusiles esa? Supongo que debe estar abajo, ¿no? ¿Dónde me va a estar? Arriba. Mira, hay una nota ahí, me parece. Querido papá, en el extraño, he sido muy buena persona para mi vida. Me gustaría una consera de videojuegos y una bicicleta nueva. A mí papá no me trajo nada, lamentablemente. Ay, no está. ¿Dónde está? Mira, hay velitas acá. ¿Puedo agarrar algo? Mira, acabo de agarrar pilas. Perfecto. Eso me va a servir, supongo, ¿no? What the fuck? Ok, voy a cerrar esto. Acabo de escuchar algo. Ah, ¿es eso? Ahí está. Mucho mejor. Ok, me está preocupando algo que estoy escuchando pasos. Leer la nota en el piso, ok. Pero, ¿por qué escucho? ¿Qué, qué, 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 qué es eso? Acabo de ver algo ahí. Me pareció ver algo, te lo juro, no estoy loco. El elfo odio al agua. ¿Qué elfo? Creo que he visto una pistola en la caja de herramientas de afuera. ¿Vi algo o estoy loco? ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Qué era eso? Era un ciervo. Una llave. Pero por aquí quiero la llave. Me dijeron una caja de herramientas de afuera. ¿Adentro? Dime que no está acá adentro, por favor. No quiero entrar a la casa. Bueno, vamos a investigar un poquito por acá. Por Dios. ¿Puedo entrar por acá? Sí, sí, puedo entrar por acá, puedo entrar por acá. Ok, no hagas bulla. Dijeron por acá a la cocina, ¿verdad? Si lo veo, me voy corriendo. Mira, acá hay pilas, perfecto. Pero yo quiero llave, no quiero pilas. ¿Me escuchará? ¿Dónde están las llaves? Por Dios. No escucho pasos, así que todo bien por ahora. ¿Puedo subirme acá? ¿No puedo subirme? Encuentra las llaves de una vez. Ahí está. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Me voy. ¿Qué sonó? ¿Qué sonó? Este, quiero equiparme esto. Vale. Ya, ábrete, por favor. ¡Ábrete, por favor! ¡Ábrete! ¿Qué es eso? Me sigue, me sigue. Es un ciervo, amigo. ¿Por qué me asusta un ciervo? Basta. Hola. ¿Cómo estás, señor? No puedes pasar por acá, ¿verdad? Ya me voy. Ok. Equipar. ¡Ay! ¿Es en serio que puedes abrir la puerta? Había una puerta ahí y no me di cuenta también yo. Vale, perfecto. Está entrando por allá, así que no hay problema, ¿verdad? No, no está, no está. Vamos, 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 vamos. Ahora, ¿qué voy a hacer con ese...? Ahí dice el elfo. No dice... No me digas que está abajo, amigo. Ok. Esto. Dame. Perfecto. ¡Ay, Dios! Mira el mirador. Está temblando. No me vas a atrapar acá, ¿verdad? ¡Ay, Dios! Señor, ya me atrapaste, me atrapaste, me atrapaste. Ahí está. Corre, 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 corre. ¡Corre! Dios. Bueno, al menos ya sabemos que tampoco esto está tanto. Ok, ok, estamos acá. Ir al mirador. Vale. Pero, equipame esto, porque ¿por qué no lo tengo? Equipar. Ahí está. Vale, necesitamos ir corriendo porque si no nos van a atrapar acá. Al mirador, a la parte trasera, parte trasera, parte trasera, parte trasera, ¿qué parte trasera? ¿Qué parte trasera? Mirador de la parte trasera. ¿Qué es eso acá? Acá supongo, ¿verdad? Por algo está abierto, ¿no? Ok. Sí, sí, es acá. No me dejas saltar, excelente. No me digas que tengo que pasar este laberinto, por Dios. ¿Quién tiene un laberinto en su casa? Ok. Fui bien. No. Ah, sí, 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 sí. Está bien, está bien, está bien. Vale, perfecto, perfecto. Estamos seguros acá. Veo otra nota en la mesa. Nadie me persigue, ¿verdad? Te voy a atrapar, increíble. No sé por qué lo leí. Ok. Necesito hablar con mis padres para contarles lo que está pasando. ¿En serio me vas a hacer volver? ¿Para qué estoy acá, entonces? Por Dios. Mira, mira, mira. Ah, bueno, baterías. Perfecto. ¿Por dónde había venido? Encima no puedes saltar, en serio, tipo. Eres alto, amigo. ¿Puedes? No, no. No, señor. Por favor, déjame en paz. Estáquese. Ok, si le disparo agua, creo que se queda quieto, ¿puede ser? Ah, no, se va. O no me ve. No, se va, se va, se va, se va, se va. Ok, no, no vengas, no vengas. Vete, 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 vete. Pero vete, señor. Bueno, o matar o morir. Ah, no, puedo pasar por acá. Puedo pasar por acá. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. No, no, perfecto, no, perfecto. Sáquese, duende. Sáquese. No, no me digas eso. ¿Cómo que debería recargar? ¿Dónde lo recargo? Oriran en la cara, ya está. Ah, por ahí. Corre. Puedo entrar a casa por la ventana, no me digas. Ya, ahora corre. Ahora corre, corre, corre. Llama a tu papá. Por favor, llámalo rápido. Ya, 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 ya está. ¿Aca? Dime que sí. Ahí hay agua. Recarga. Por favor, estaña es que la terna me están persiguiendo. A las 2 de la mañana vas a venir. Tu hijo te está diciendo que te están persiguiendo asesinos y no quieres venir. Ah, ya, sí. Sí, sí recargué, sí recargué. Vale. Ahí recargué supuestamente, ¿no? Vamos a meterle más por setazo. Ya. Ahora sobrevivir hasta las 2 de la mañana. ¿Y cómo sé la hora? Si vienen, me meto acá. Y listo. Acaban de abrir una puerta. Acaban de abrir una puerta. Ay, no. Ay, no. Me acaban de ver. Pero yo puedo entrar por acá y ir por el otro lado, ¿no? No puedo ir, no puedo ir, no puedo ir, no puedo ir, no puedo ir. Ayúdame, señor. Ayúdame. Sale de casa. Ay. Vale, se fue, se fue. Al parecer no puede entrar por las ventanas. Eso es bueno. Ayúdame. No. Ven, ve. No. No vengas. No vengas. No vengas. Se lo metieron. No vengas. No vengas. No vengas. ¿Cómo sobrevivo a esto? Son 3. Este. ¿Cómo hago ahora? Sáquese. Bien. Perfecto. Ok. Debe haber una forma de parar a los demás también, ¿no? A Krumpus. Krampus. O como se llame. No creo que lo pare con agua. Pero al elfo sí. Ven, pe, elfo. Listocito eres. Sáquese. Sáquese. ¿A dónde podemos ir ahora? Solo tenemos que sobrevivir. ¿Qué tan difícil puede ser? Mira. Ahí está Krumpus. Y ahí está el venado. ¡Ah! Mira. Justo dije que iba a ir al mirador. Pero bueno. Están viniendo para acá. Así que eso es malo. Vale. Me preocupan todos. Menos el duendecito ese. Uy. Acabo de ver al ciervito. ¿Cómo voy a sobrevivir, amigo? No sé cómo estoy sobreviviendo, la verdad. Tan solo una hora más. Mira. El ciervito está acá. Si entro por ahí. Ahí está. Mira. Ah, no. Ese es el duende. Ese es el duende. Una hora más. Probablemente se pongan más agresivos a esta hora, ¿no? Esto es una muy buena estrategia, ¿eh? Porque así no pueden venir. Porque tengo todo cubierto, básicamente. Al duende lo puedo parar. Al ciervo lo puedo esquivar. Y a Krumpus lo puedo marear. Lo bueno es que no los escucho, pero ya acaba... ¡Ah! Acabo de verlo. Acabo de verlo. Ay, Dios. Diosito lindo. No me diga... Quedó una hora nada más. Pero vamos a hacer algo antes de que vengan los demás. Porque probablemente estén en otro lado estos. Ok. Ahí está el ciervito. Me vio. Perfecto. Pero necesito abrir esto. Esa puerta de ahí. Ok. Necesito abrir casi todas las puertas que hay. Me acaba de escuchar uno. ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Sácate, ciervito! No, no me digas que me... ¡Ay! Vámonos, vámonos, vámonos. No, no te canses ahora. Acá no voy a ir al baño. No voy a ir al baño. Voy a ir allá. Agarra eso. Agarra eso. Este... ¿Dónde puedo...? Lo escuché ahí, lo escuché ahí. Necesito entrar. Para el duende. Si no, soy pollo. Yo creo que acá es más seguro que adentro. Pero necesito entrar para recargar la pistola. ¿Entienden? Pero necesito verla ahora. ¡Krumpus! ¡Krumpus! No corras. Me pone nervioso. Vale. Necesito ir arriba. Vale. Este, el baño era por allá, ¿verdad? Dime que sí. Perfecto. Ya. Ahí recargué, supuestamente. Hola, Krumpus. Adiós. Lo mareo. Sí, sí. Sí, recargué. Y acabo de gastar, pero... Bueno, no importa, ¿no? Vale. Está abajo. El ciervo está abajo. Lo acabo de escuchar abajo. Uf. Qué nervioso este mapa, por Dios. Ahí sé que hay alguien, pero no quiero saber... No quiero saber... Sí, sí, quiero saber quién es. Sí, quiero saber quién es. Por favor, dime que es el duende. Deja de perseguirme, por favor. No. No me hagas esto. No me hagas esto. No me hagas esto. No te canses. No te canses. Se acaba de apagar la luz. Te apuesto que falta un poco. Corre, por favor. Ya, gracias. Descansa, descansa. Vale, todo tranquilo. Todo tranquilo hasta el momento. Mira cómo se pone nervioso cuando apunta. Ok, necesito... Vamos al mirador. Vamos al mirador. Vamos al mirador. No. Por allá. Vamos por allá. Necesito ir al mirador para... 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 ¿Qué? Supuestamente es el lugar más seguro. Por lo que me dijo el propio juego. Lo cual dudo mucho porque es un laberinto. No me vio. No me vio. Todo bien. Vale. Vámonos. Por Dios. Ay, Dios mío. Cuánto falta para que lleguen mis padres. Que Dios se apiade de nosotros. Vale. Acá estamos seguros, supuestamente. Acá se van a demorar en venir sí o sí, amigo. No pueden venir tan rápido, eh. Vale, vamos a estar acá. ¿Qué es esto? Ah, puedo recargar acá también. Perfecto. ¡Vamos! Llegaron mis papis. Sí, crumpo, fe. ¿Qué se hizo? ¡Qué miedo! Mira su cara. ¿Acabamos? Dime que sí. Ay, no. ¿Qué sí ahora? ¿Me puedo mover? ¿No? Cinemática. Ok, está soñando. Oh, estoy soñando. Oh. No, no me digas que... Ay, ya, pensé que podía moverme porque vi el puntito ahí. Ay, no lo puedo creer. O sea que sobreviví por las puras. Al final, sí. Sí me atrapó. Cargando. O hay más. Ah, no, hay más. Vale. Uy, no entiendo nada más. Básicamente ahora ya me recontraperdí del juego. ¿Dónde estoy? No, estoy atrapado ahora. Es un escape room ahora. Ah, este... Ok, ¿qué es este lugar? Tengo que salir de acá. Bueno, 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 bueno. Vamos a dejarlo hasta acá. Mira, en el juego llevo 22 minutos. No sé cuánto va a durar esto. Espero que 10, al menos 8 minutos. Y bueno, muchas gracias por ver el video. Danle like, suscríbete y todo eso. Y nos vemos en la segunda parte de este juego. Adiós. Adiós.